El síndrome post-COVID y de la rehabilitación en pacientes, ¿no? Porque ese es otro capítulo de esta pandemia, porque siempre estamos pensando en los contagios y en no agarrarnos el virus y todo lo demás. ¿Lo que pasa con las personas que han tenido que transitar la enfermedad después de que superan esos 15 días que lleva de repente todo lo que son las etapas de contagio y demás? ¿Qué pasa después? ¿Cómo está trabajando la fisioterapia, la osteopatía? Para contener un montón de sintomatología que queda después. En algunos casos el propio doctor Cohen hablaba la otra vez incluso mencionando el síndrome de que es una sintomatología que te puede acompañar el resto de la vida en algunos casos, ¿no? Que no solo viene de la enfermedad propiamente dicha o de haber tenido el COVID, sino también de lo que es ahora la no presencialidad en la asistencia a la salud, esto del médico a distancia también está generando otras patologías. Por ejemplo, se habla de la miopía en niños, otras complicaciones cardiovasculares severas que de repente tampoco se están atendiendo. Las enfermedades oncológicas que han quedado un poco de lado en lo que son los test de diagnóstico, ¿no? Y la importancia de que el sistema de salud se prepare para este mundo, este sistema de salud post-COVID, ¿no? Sí, totalmente. Que va a tener muchos requerimientos. Vamos a saludarlo a Pablo Bienpica, que es fisioterapeuta y osteópata, que está trabajando precisamente en la rehabilitación de pacientes con estas características. Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Claudia. Y en primer lugar, como estamos de cumpleaños, desearles muy felices cumpleaños a todos los integrantes del canal y a su teleaudiencia. Muchísimas gracias. La verdad, muy amable. Muy amable. Bueno, ¿cuáles son las patologías que en la dinámica del trabajo de ustedes están detectando en esto que se denomina el síndrome post-COVID? ¿Y cómo es el abordaje? Muy bien. En primer lugar, habrán visto que el profesor Cohen lo ha puesto ya ahora en agenda o en carpeta, como se dice habitualmente. Este tipo de patologías son aquellas que tienen los pacientes que siguen sufriendo síntomas después de las 12 semanas o de los 4 meses, que tienen que ser lo mismo. ¿Qué son esas patologías? Bueno, las patologías o los síntomas, más que las patologías, los síntomas que predominan son cuatro. La fatiga, la disnea, el dolor poliarticular y el dolor toráxico. Eso es lo referente a la esfera estructural, al cuerpo. Pero después tenemos dos esferas más que también inciden, que son la esfera emocional, donde está la ansiedad y la depresión como parámetros de mayor interés, y después la esfera cognitiva, que es la concentración y la memoria. Esos son como un paquete de diferentes sufrimientos que quedan después de esos cuatro meses. Para empezar, no a todo el mundo le pasa eso. En general, este sufrimiento lo mantienen después de cuatro meses, según estudios, porque depende de cada revista científica, hay diferentes estudios que se hacen en paralelos, eso lo sufren entre un 10 y un 15% de las personas que han sufrido la infección por COVID. Nosotros, en este momento, en el Uruguay, estamos alrededor de unas 165.000 personas que han tenido la enfermedad, o sea que podemos estar pensando que entre 16.000 y 20.000 personas van a sufrir del síndrome post-COVID o COVID prolongado. Y ya aprovecho para comentarles que es diferente el síndrome post-COVID o COVID prolongado del SPSI o el PICS, que es el síndrome post-cuidados intensivos. Son dos caminos distintos. Hoy estamos hablando del síndrome post-COVID o COVID prolongado. Bien, muy bien. ¿Y se habla de que puede tener esto secuelas de por vida en algún caso, en alguna patología puede pasar? Ahí está. También, basándonos en los estudios científicos de revistas como The Lancet y El Hama, que son dos revistas de mucho prestigio, ellas, las dos, en eso están de acuerdo, que es aproximadamente el 1% de la población que ha sufrido esta patología que puede llegar a tener una secuela de por vida. Esas secuelas están vinculadas muchas veces a que el pulmón, que ha sido uno de los grandes agredidos en estas patologías, termina teniendo un fibrosamiento, una característica diferente de que previo a tener la infección y, por lo tanto, queda con alguna restricción respiratoria, como por ejemplo de esta situación. ¿Pacientes que estuvieron en el CTI, dice usted? En realidad, la base de este estudio es en todos los pacientes que han sufrido COVID. Los pacientes que estuvieron en CTI y que son pasibles de ese otro síndrome, que es el síndrome post-cuidados intensivos, tienen mucho más probabilidad. Digamos que ellos tienen el sobreviviente que ha llegado a estar internado durante meses en CTI, tiene mucho más probabilidad de tener esta problemática. Doctor, ¿cómo identifico si esto que me está pasando, algún síntoma que puedo tener, un dolor de cabeza, alguna dificultad para respirar, ¿cómo identifico que es efectivamente por COVID y no algo que traigo antes? Y a esto le sumo, ¿qué se aconseja hacer, sobre todo en estas épocas en que es tan complicado acercarnos a los médicos por la telemedicina y las dificultades en acceder a las consultas médicas? ¿Qué debo hacer si tuve alguno de estos síntomas y ya tuve COVID, evidentemente? Perfecto. Muchas gracias, Jimena, por tu pregunta. Bueno, trataremos de ser concisos. En primer lugar, no hay una diferenciación clara para saber si tu cefalea es una cefalea tensional o es una cefalea post-COVID, o si tu disnea, esa sensación de falta de aire frente a una exigencia, es por un trastorno asmático, por decirte algo, o por el COVID. Lo que sí tenemos que contarles es que la vamos a tomar a todas como si fuera post-COVID para poder darle una propuesta de tratamiento. Y la propuesta de tratamiento, siendo un poco, llevando a la analogía de un despegue de un avión, lo que necesitamos es carretear más espacio y más despacio. Quiere decir, tenemos que intentar sacar a ese paciente con controles un poco más estrictos, por eso es que está más, la rehabilitación de estos pacientes está más en la órbita de los licenciados en fisioterapia, es, vamos a controlar, por ejemplo, la saturación de su oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, para que no desaturen, para que no se genere un conflicto entre lo que queremos hacer para mejorar y lo que podemos llegar a hacer para descompensar el proceso que se está recuperando. En general, el gran punto de trabajo en esto es ayudar a los pacientes a superar el miedo a sufrir otra vez la patología, el generar una buena experiencia aeróbica, el tener un trabajo de flexibilidad de los grupos que han sido muy exigidos en todo el proceso previo en la respiración, hablamos de músculos que son automáticos, como puede ser el diafragma, y también todos los músculos que están alrededor de la caja toráxica, el pectoral mayor, los intercostales, todos esos músculos que nosotros tenemos que han tenido durante un periodo previo una sobreexigencia. Habló. Después también... Sí. No, 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 continúa, continúa, después te pregunto. No, no, después lo que les quería comentar es que posteriormente los pacientes van a poder seguir haciendo su vida habitual, tanto en actividad física como en actividad laboral, pero hay un empuje que muchas veces es el necesario para que esta patología no permanezca crónica, que es una de las luchas que vamos a tener ahora. O sea, estamos saliendo de la lucha, estamos en plena actividad de la lucha en el CTI, pero ahora nos vamos a enfrentar en un periodo bastante prolongado a esta otra presentación de la epidemia, que es el paciente que ha salido y que tiene toda esta dificultad, que en otros países hoy están sufriendo. Quiere decir, las informaciones que tenemos, artículos que han salido ahora, el 5 de abril, no es que esto ya se sepa y que se maneja perfectamente. Cada país con sus características, con sus posibilidades, está preparándose para poder colaborar y ayudar a sus compatriotas en esta otra etapa. Lo que te quería preguntar es que obviamente esta situación se puede dar a cualquier edad, o sea, así como cualquier persona a cualquier edad puede llegar a terminar en un CTI por la COVID, obviamente este síndrome también se puede, estimo, presentar en cualquier grupo etario. Pero, de alguna manera, en lo que es las repercusiones, cuánto implica las condiciones previas de salud que haya tenido esta persona en lo que tiene que ver con otras enfermedades o ayudantes. Tal cual tú dices, Daniel, es así. Todas las edades pueden ser afectadas por esto. Y lo que, o sea, los pacientes que han tenido una experiencia de actividad física previa, ya sea porque hacen deporte, porque se entrenan, o sea, las diferentes características, están mejor preparados. Pero están mejor preparados no tanto orgánicamente, porque el golpe de este virus es en base a muchos sistemas, al sistema respiratorio, al sistema muscular, al sistema renal. O sea, le pega muy fuerte a todo lo que es el sistema estructural. Pero quien hace de actividad física, una de las cosas que tiene es un engrama motor, o sea, una memoria del movimiento, y tiene una conducta para poder entrenar. Entonces, se ven favorecidos al momento de poder pautarles muchas veces este otro nuevo tipo de entrenamiento que estamos conversando con ustedes. Muy bien. Bueno, y estaba pensando en el acceso a la rehabilitación. Vos hablabas al principio de esta conversación sobre la cantidad de uruguayos que ya han transitado la enfermedad. ¿Cuántos de estos uruguayos realmente tienen integrado la importancia de realizar una rehabilitación osteoarticular o desde el punto de vista de la fisioterapia? Bueno, en principio, creo que lo que ha pasado, y que es muy lógico, que como el problema importante hoy son estos pacientes que lamentablemente están luchando por su vida en los CTI, es como que eso es lo que estaba más en carpeta, más en agenda. Y bueno, ahora esto es un mensaje para muchas personas que realmente están angustiadas, que dirán, esto es para toda mi vida porque, claro, ya salieron de la infección inicial y no han terminado de tener una mejoría o una disminución de la sintomatología completa. Entonces, lo que sí se le... Si me permiten, lo que le podemos decir es que hay o estamos trabajando para crear centros, para poder facilitarle a esas personas el entrenamiento adecuado, el entrenamiento controlado y en ámbitos seguros. Porque ustedes comprenderán que como estas personas ya han pasado por la infección, ya están inmunizadas por haber tenido esta infección, todo el... y en muchos de nosotros, el personal de salud, ya también se ha vacunado y ha tenido ya las dos dosis y ya está pasado los 15 días. O sea, tenemos las mayores garantías para que esas personas puedan integrarse a hacer un proceso de rehabilitación. Muy bien. Imagino yo que en algunas instituciones ya están proponiendo, tengo entendido que el Banco de Seguros para sus pacientes o para los pacientes que son trabajadores, ya tiene desarrollado alguna de estas actividades. Y bueno, y en el ámbito privado, nosotros estamos también ofreciendo en algún momento, otra oportunidad se lo diremos, pero estamos ofreciendo también una propuesta de rehabilitación de este estilo. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado y, como les dije, que disfruten mucho su cumpleaños. Muchas gracias. 60 años, ¿no? 60 años. ¿Qué te parece? Un montón. Por otros, 60 más. Bueno, era Pablo Bienpica, fisioterapeuta y osteópata. Interesante, es verdad, uno siempre pone el foco en la enfermedad, pero después estaba, digo, ya pasa el COVID, pero después están todas las secuelas esas, ¿no? El olfato, el gusto. El olfato, han habido casos de pérdida de olfato sostenidos en meses, ¿no? En meses, sí. No lo he visto como algo tan frecuente, pero sí, pero se ve. Pero sucede, ¿no? ¿Se hace un seguimiento a los pacientes, por más que no hayas tenido un cuadro de COVID grave o delicado? ¿Se hace un seguimiento al paciente? ¿Después del alta? Exacto, después del alta. A mí no me han hecho nada. Yo, digo, no que respondan. Viene siendo una dificultad hacer el seguimiento de aquellos pacientes que están en domicilio, de contactarlos día a día a ver cómo está evolucionando. Es una tarea que, por ejemplo, yo en la institución privada en la cual trabajo ahora, estoy en mi casa y todos los días tengo una lista de pacientes para llamar. Y no ha sido fácil por falta de recursos humanos. Entonces, después que tenés el alta, la verdad, creo que se está haciendo muy difícil. Me parece que sería importante porque pienso en lo siguiente, por más que esté la voluntad o ya clarificado la necesidad de trabajo de los fisioterapeutas, si no hay un médico que identifique que necesitas este tratamiento, es como muy difícil. Yo creo que ahí hasta que la persona no consulta. Y sobre todo con la dificultad del acceso a la consulta, porque no sé si les ha pasado de tener que agendar alguna consulta a un médico general o a un médico de algo particular y tenés un mes, dos meses, hasta tres meses. Entonces, si yo tengo ahora un dolor de cabeza y ya tuve COVID, digo, bueno, pero ¿a quién le pregunto? Claro. Y esto decirán es la información y lo asocian a otra cosa. Y ahora que mencionás eso, ¿no? Si bien no es tarea de un fisioterapeuta, todas las patologías que generan la cuarentena en sí misma, ¿no? El aislamiento, bueno, ya hemos hablado más que mucho sobre el tema de problemas mentales y todas estas circunstancias. En lo que es el seguimiento diario, yo te diría que pesa más, porque lo que me ha pasado a mí estos días de la experiencia, pesa más ese acompañamiento, más de palabra, de estar presente, de apoyo, fundamental que la gente lo requiere. Pero me da la atención a lo que dice Cohen, ¿no? La miopía en los niños por el tema del uso de las pantallas, ¿no? Son todas situaciones que hay que atender.